Muy buenas corazones y bienvenidos a un video más con las chidas. En este video explicaremos el por qué Riku y Miki visten como la organización 13. En varios juegos de Kingdom Hearts hemos visto que Riku y Miki se han vestido con el traje negro que visten los miembros de la organización 13. A pesar de que estos personajes lucen geniales con dicha ropa, hay que preguntarse el motivo del por qué llevan este traje negro. El traje negro, también conocido como el abrigo negro, es una ropa mágica que tiene un poder especial. Su propósito principal es proteger el corazón de la oscuridad, de aquellos quienes atraviesan pasillos oscuros. Además de tener este poder, parece que se pueden adaptar mágicamente según la persona que lo lleva. Por ejemplo se ve en las orejas de Miki y sobre todo cuando Shawn cambia su apariencia de ella misma a Sora. El atuendo masculino es diferente del femenino. Los zapatos son unas botas más deportivas para los chicos, mientras que las chicas usan botas con tacón. También varía según el gusto de quien lo lleve, como las mangas estrechas de Axe. Esta atuendo permite a quien lo lleve a pasar por los pasillos oscuros sin llegar a ser afectados, para así poder viajar a salvo por los mundos sin usar una nave gumi. Las armaduras de verba slip que usan Terra Ventus y Aqua, más o menos tienen el mismo poder. Este popular traje es conocido mayormente porque lo usan los miembros de la organización 13. Muchos se relacionan que el traje negro es como el uniforme oficial de la organización, y podría considerarse que sí, pero no solamente lo llevan ellos para ser identificados, sino que también los hemos visto puesto en otros personajes fuera de la organización, como Riku, Miki, Xehanort, Anzen el Sabio y los nuevos miembros de la nueva organización. Es obvio que la nueva organización lleve estos trajes. Hemos visto a Xehanort en el principio de Verreslip vestirse así, y se vistió con este traje para dejar a Ventus en las Islas del Destino. Anzen el Sabio también lo llevaba cuando se encontró con Aqua en el Reino de la Oscuridad, seguramente también para llegar allí y que nadie le reconozca. ¿Pero por qué lo llevaron Riku y el Rey Miki? Principalmente lo usaron por el poder mágico que tienen, para poder viajar por los mundos usando pasillos oscuros, quedando a salvo de la oscuridad de dichos pasillos sin que les afecte. Pero, si el Rey Miki sabía pilotar una nave gumi, ¿por qué no usaron una de estas naves gummies para viajar a salvo como lo hicieron Soradona y Goofy? La nave gumi de Soradona y Goofy es la nave del Rey Miki, y creemos que solo tienen una. Si sirve para protegerse de la oscuridad de los pasillos, ¿por qué a veces hemos visto a personajes como Kairi, o incluso al Rey Miki, Donald y Goofy cruzar por el pasillo oscuro que le abrió una mina en el final de Kingdom Hearts 2? Kairi ha cruzado más de una vez estos pasillos y no le ha afectado, y es debido a que es una princesa del corazón. Al ser una princesa, su corazón es de pura luz, así que en su corazón no hay oscuridad para que la afecte. ¿Y qué pasa con Miki, Donald y Goofy? Parece que cuando se use más un corredor o pasillo oscuro, es cuando más afecta. Es decir, si se abusa mucho de este método de viaje, afectará al corazón, pero si solo ha sido pocas veces, no. Hay otra razón del por qué visten así. Si recordamos el final de Kingdom Hearts 2 Chain of Memories en la parte de Riku, Reverse Reverse, Ritz le da a Riku y a Miki dos trajes, que desconocemos cómo los consiguió, y fue para que se protejan de los pasillos de oscuridad y además, para infiltrarse en la organización sin ser descubiertos. Riku y Miki siguen llevando este traje hasta Kingdom Hearts 2, y lo llevan durante toda la historia de Kingdom Hearts 358 barra 2 Pace. En este juego se menciona que Riku se hace pasar por un miembro de la organización 13, y es llamado como el intruso falsante. Riku quería asegurarse que su amigo Sora estuviera bien, y para saber los planes de la organización, el traje de la organización le sirvió para filtrarse y conocer esos detalles, como el proyecto Xion. Sora no podía despertar, ya que le faltaban los recuerdos que estaban adquiriendo Xion y Roxas. Para resolver el problema de los recuerdos de su amigo, Riku tiene que acercarse a la organización e infiltrarse. Así que Riku y Miki y otros personajes fuera de la organización, usaron este atuendo para protegerse de la oscuridad de los corredores oscuros, y además, algunos de ellos para cubrirse y pasar desapercibidos. Decidnos en los comentarios qué preguntas tenéis sobre la saga, Así os lo explicamos con los vídeos. Si os ha gustado este vídeo y si queréis, dale like, comentad, suscribíos, para más vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo, corazones! ¡Hasta luego!